Torreón es tuyo, disfrútalo. Vamos a conocer el Paseo Morelos. El comercio se da cita en el día para abastecer de productos a quienes trabajan en sus alrededores. Por la noche se transforma con múltiples luces de colores y los centros de diversión. OCB Torreón se une a la fiesta que se vive en la Morelos, remodelada calle que tiene historia y que hoy ofrece comercio, gastronomía y entretenimiento. Forma parte de Moreleando. Torreón es tuyo, te esperamos. CC por Antarctica Films Argentina